Gato Sabrio, ¿ves ese botón rojo? Dale click para suscribirte y de paso, deja tu manita arriba ¡Qué rica comida Florcita 10! Ya sé, me gusta el pescado, pero Florcita 10 me hizo un sushi y obviamente el sushi tiene pues pescaditos, salmoncitos Camarero, camarón, camarón, camarero, que lo doble ¡Hola! Esto no, Florcita 10, son unos trabalenguas muy difíciles, estar diciendo camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarelo, camaleón Ya no te salió camaleón, no te salió, ahora dijiste camaleón ¿Sabes por las maneras me convierto en camaleón, sabías Florcita 10? Mira, ven, te voy a enseñar la película de cómo me transformé en camaleón ¡No! Vámonos a dar vueltas, me dijiste que íbamos a ir a conocer Mi película de camarón, caramelo, camarón ¡Oh! Florcita 10, ¿por qué no me habías dicho que aquí tenías un golfito? Porque ni yo sabía No es golfito, es un futbolito Esta no es mi casa, gato, te voy a avisar ¿Hola? Sí, no es mi casa Pero si tienes justo una cama roja como tu camisita Ajá ¿Tú cosas, Florcita 10? A veces por las noches cuando no puedo dormir Entonces, ¿su casa? ¿Entonces por qué me mientes? No, no es mi casa, no es mi casa Entonces, ¿quién es? Santos, ¿cómo le decís que hacemos? No, tranquilo, tranquilo Es que mi tía me trajo aquí porque como estaba cerca de tu casa le dije si podía quedarme aquí Ah, mira, ya te iba a decir mentiras Porque ve, aquí está un conejo Y si no es tu casa, ¿de quién iba a ser? Mira, ese es mi conejo ¡Santos chicharrones! ¡Madre mía! Es como decir que es tu casa cuando hay un pecado Me robo tu conejo Adiós ¡No! ¡No te ven aquí! ¡No, no, no! ¡Demuévenmelo! ¡Demuévenmelo! ¡Ahora es mío! ¡Ahora es mío! ¡Pomponcito! ¡Pomponcito! ¡No, no, no! ¡Dámelo! ¡No, no! ¡Dámelo o te voy a golpear! ¡Te golpeo! No, 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 tranquilo Te golpeo Tenemos que ir a las casas A dejar esos regalos ¡Pero que sí! ¡Escucho Rubén! ¡Recuerda! ¡Hágaatelo! ¡Agarren! ¡Va a explotar! ¡Ya te lo sé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Vamos a dejarlos! ¡Vamos a dejarlos! ¿Florcita? ¿Van a hacer explotar una casa? ¿Escuché eso? ¿Van a dejar? Solo entendí que iban a dejar regalos en las casas Y ve, ve, ve Pero que si lo abren explotan ¿No? ¿Eso entendiste? Sí, sí, sí ¡Mira, corre, corre! ¡Mira ahí está tu casa, gato! Lo bueno es que no te pusieron ¡Ay, qué bueno que no me dejaron regalos! Este vecino ya se había ido, Florcita 10 Pero ya regresó Ya sé, Florcita 10 Ven, 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 ven Vamos a darles los regalos Vamos a ayudar a los vecinos No vaya a ser que les exploten No te vean No haga ruido, no haga ruido Somos eficaces Somos ninjas Espero que nadie haya visto nuestro secreto Secretísimo No, porque si alguien lo viera Ya sería nuestra cena ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, sí Nos los comemos Así vivitos y coleando ¡Vámonos a la casa! ¿Qué tal llegan los vecinos? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, mira! ¡Qué tontos que son! Porque decirle en la calle Si alguien no lo vio Y le va a ser chicharrón Pues alguien que vio Saldría corriendo ¡Sí, tengo a su novia afuera! ¿Dejó a su novia afuera? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mirada, mirada, mirada! ¡Uy, sí, está enojada, está enojada, está enojada! ¡Ven, ven, ven, ven! Es lo que pasa cuando dejas a tu novia afuera Pero cuidado Lo que dijo es que no hay que abrir los regalos, Florcita Solo hay que quitarlos Y hay que intentar que no nos descubran Porque no lo agarre yo Porque de la nada sin querer puedo que lo apriete y lo abra No, 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 Florcita Debes que tener sabiduría Sabiduría es no abrir regalos Sabiduría tengo La cosa es la fuerza y la destreza Cuando abrió un regalo Florcita ¿Qué? Creo que ya nos vio ¡Ah! Florcita está viendo ese caso Escóndete Que no nos vea Que no nos vea Florcita Y si nos vio, dijo que el que iba a ver ¿Qué le iba a hacer? ¿Le iba a hacer chicharrón? No, creo que estaba buscando Ya no viene, ya no viene Creo que estaba buscando ¿Está viendo? ¿No vio? ¿No vio? ¿No vio? ¿No vio? ¿No vio? Pero mira, mira, mira Ya sé Coramón, Coramón, Coramón Coramón, Coramón No, no, no Tú no tienes tu cara Así que quítatela Mira Vente Vamos a entrar por la entrada secreta Gato, gato Mira, mira Toma No, pero tú quítatela Porque te vio con la máscara No, no, no Tranquilo, tranquilo Tranquilo No, no, no Florcita Segura que no te vio Yo siento que a mí me vio Pero no sé Porque cuando No, prefiero que me vea así Y que te persigue a esta cara Y no a la otra cara Está con su novia Corre, corre, corre Ok, ok Simulamos que nosotros No hicimos nada Si nos preguntan Yo no fui Creo que debo que quitar Unas decoraciones De mi casa, Florcita La Navidad sigue en mí Ven, entra por la puerta trasera Florcita Por la puerta trasera Camarero, camarón Camarero, camarón No era camarero Es camarón Camarón Caramelo Caramelo ¿Verdad? Florcita ¿Quién nos ha descubierto, eh? Creo que son ellos Sí, pero creo que nos han dado cuenta Que nos vemos Hay que meternos a la casa Y esperar A que se distraigan Esperemos, esperemos Florcita ¿Garo? ¿Lorcita? ¿Garo? Creo que sí se dieron cuenta Yo tengo que apagar la luz Apaga la luz, Florcita ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya no podemos Mi casa ya no es segura Mi casa Luego no se apaga la luz Nos ven todo, gato Sube arriba, sube No, no, no Mira, mira, mira El otra vez iba En decoración No me espantes Yo pensé que ya habían entrado Debemos que cubrir nuestra casa Florcita 10 Debemos que cubrirla Para que no puedan entrar Míralos, míralos ¿Sabe qué? Está ahí sentadito Esperando a que nos vayamos O que nos duermamos O que qué hagamos Míralo, míralo Mira, mira, mira Lo que tienes que hacer Es esto Mira, córrete ¿Qué, qué, qué? No, no, no Así Mira, mira, mira Así tienes que hacer ¿Qué haces, Florcita? Estoy haciendo serie También te observo Así como cuando Apunta los dos gotes Estoy vigilando Pero es Tarduncat Es peligroso Escucha Esto es pa' ti Si entras a esta casa Te voy a golpear Florcita No juegues No juegues con el enemigo Florcita Tú te vas a caer Cuidado Vete No, es que Ay, no, no, no Creo que mira, mira No entran a nuestra casa Hay que tapar esto, Florcita Diz, ayúdame a tapar En vez de estar trolleando A nuestros vecinos Que ya se enojaron Con nosotros Le dices Seña de que no molesten Que los estoy observando Mira, mira, mira Mira, dame, dame, dame Está rodeando la casa No, no, no Espera, espera Hazte el dormido Hazte el dormido Y se van a ir Hazte el dormido ¿Cuánto te has puesto? ¿Cuánto te has puesto? No creo, no creo en eso Florcita Diz, porque tú ya los hiciste Más enojar Pero bueno, me hago el dormido Sí, sí, sí Para que se alejen Y la gente Corremos a la casa Se durmieron, se durmieron Esperamos a más tarde Vamos a esperar más tarde Hay que hacerles creer Que nos vamos Ok, ok Vámonos, vámonos Y de aquí entonces Le han hecho que a Beli Con Florcita Diz ¿Los escuchaste? ¡Florcita! No Si no escuchan No pasa Dios mío Mira, ¿sabes qué? Tu casa ya no es segura Así que Mi casa es tu casa Bueno, mi casa no es segura Vámonos a la casa de tu tía Tal vez como Se la creyeron Que no está Vamos, mira No agarro ruido Aquí están, aquí están No agarro ruido Ahí está Sosa Vamos a esperar ¿A qué? Y duerman Y vamos a esa casa De ese gato Estoy de acuerdo Pero los hacemos chicharrón Yo quiero Su patita de ese gato Es deliciosa No, mi patita Ok, ok ¿Ya viste? Piensa que seguimos en tu casa Florcita Diz Así que Somos buenas Somos súper épicos Para estarnos escapando De Cartoon Cat Y su novia Así que Florcita Diz Ahora sí Podemos ver la película Gato Si ellos hicieron eso Con los vecinos De ponerle el regalo Imagínate Que alguien Le ponga otro regalo Y les explote Ni modo Florcita Diz Tal vez Suena mal Pero descansa el animal No, tal vez Suene mal Pero Mejor vamos a llamar Pero descansa el animal Pero mejor llamamos A las autoridades correspondientes Yo No voy a hacer nada Así que me voy a quedar Dormidito No, no reguñas Eh, no Voy a dormir aquí ¿Puedo dormir aquí Florcita Diz? Porque me da miedo No No Bueno Me duro más o menos Aquí arriba de esta cosa Tú vas a dormir en tu camita Y mañana Será un nuevo día Buenas noches Florcita Diz Adiós gato Miu, 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 miu Wow, wow, wow ¿Cómo que no has dejado Tu manita arriba Gatosaurio? En este momento Te voy a contar Cinco segundos Para que dejes tu manita arriba Y no te pierdas Nada del video Uno Dos Tres Cuatro Cinco Gatosaurio Recuerda activar El código Gatuno10 En la tienda de Fortnite Ay, mi cuellito Mi cuellito Camarero, camarón Camarón Camarero, camarón Camarero, camarón Es camarón Es camarón Caramelo Florcita Diz Ah, por fin Repones, gato Pensé que estabas ¿Estabas dormido? Estaba Como que Dormido Desmayado No lo sé Florcita No puedo mover mis pies No me puedo mover ¿Qué está ocurriendo? Pues ya suéltanlo ¿No? Porque me ataste también a mí No, yo no te até Florcita Diz Tu casa era de otro color No de color negro Sí me ataste Yo Ay, ¿verdad? La casa de mi tía No es de color negro ¿Y cómo maté yo? Ay, eso Eso es verdad ¿Cómo te ataste? A ver, enséñame Cómo te atas tú Y después me atas a mí No, yo no maté Florcita Diz Alguien nos trajo Mientras estaban dormidos ¿Qué? Sí Te lo juro De veras ¿Qué pasó aquí? Florcita Pero ¿Qué? Debemos que escapar Porque recuerda que El último Creepypasta Que molestamos Siguen dormidos Qué bonitos Ay, gat Levántese Levántese Tranquilo Destiértense Ay, me espanté Porque tenía un baño No quiero, mamá Sí, no quiero Papá Hola, papá Cartoon Cat ¿Cómo estás? ¿Ya me vas a desatar? Tómete un nene No soy ¿Creen que esto es un juego? No, no Les voy a dejar un regalito No, no, no Aquí va a explotar ¿Saben por qué están aquí? Pues si explota Que explote con usted Con nosotros Porque arruinaron nuestros planes Pero van a Van a el chicharrón Hoy serán la cena Así que Prepárense con salicita Y limón Así que ven Nos vemos al rato Rápido, querido Vamos a poner los regalos No me pegues, amigos No, no, no No, no, querida No sin vergüenza ¿Cómo se atreve a cerrar la puerta? Le estaba hablando ¿Cómo se atreve a cerrar? Fuemos raptados Por Cartoon Cat Y su novio, Florcita Oye Florcita Vamos a valer chicharrón Ay, Dios No se da cuenta que me soltaron Florcita Sí, sí, sí ¿Por qué estás suelta? ¿Hola? Pues desde el golpe que me dio Me sacó hasta la soga Y la cuerda Espérame Oh, aquí hay una llave Esa está a mí Esa está a mí Esa está a mí Oh Oh, muy bien Estás muy fuerte Yo loco en equipo Esas llaves no abrirán esta puerta que está aquí Tu corazón ¿Cuál puerta? Ah, ok La puerta de ahí Ah, pensé que la llave de tu corazón A ver Esta ya la tiene el Florcita Díaz Hemos escapado Estamos en su casa Una vez yo también Somos buenardos Yo una vez estuve en su casa Pero no estuve cuando Cuando estaba su Su novia, eh Así que Creo que cambió de novia, eh Tal vez Tal vez cambió de novia Florcita Díaz Vámonos de aquí Espera, espera Sí, pero ¿No cree que es muy raro Que sea tan fácil salir? Pues Eso es verdad Florcita Díaz Es muy raro Y mira Yo no voy para allá Ok Cato Mira, mira, mira La 3013 Nunca salgas por la frente Vámonos Vámonos a la casa Salimos por Ok, wow Ok, buena técnica Florcita Díaz Vámonos a mi casa Espérate Debemos que ver Qué están haciendo Ah, tenemos que avisar A toda la policía Y si Y si tú sacas una foto Y para ¿Qué? Santo patrón de los burros Pero ¿Cuántas Quieren poner? Ok, gato Mira, mira Están poniendo toda la colonia En toda la calle Ok, le saco una foto Listo Tenemos todo Gato, ¿qué hacemos? ¿Le decimos a la policía o qué? Florcita Díaz Es nuestro momento De ser policías ¿Te acuerdas que Cuando éramos cadetes Nos dijeron que El momento que queramos venir Otra vez a ser policías Fuéramos nuevamente? Ay, ay, vine Códete, escódete Vamos a las demás casas A las demás, a las demás Ok, Florcita Díaz Vamos a ser policías Y vamos a estar encerrando A Cartoon Cat Y su novia En prisión Y nunca más Dejaremos que salga Oye, oye ¿Por qué cerraste la puerta? Porque no se hagas tú tampoco Oye, gato Tengo Tienes tu ropa de oficial Arriba de la habitación La tengo Vamos rápido, rápido Así que Vamos Voy para allá A cambiarnos Y ser policías Ah, este es el baño Ah, este tampoco es Tantos cofles Ni tú sabes Aquí Aquí Agente gato Reportándose Florcita gato No, Florcita coneja Reportándose Gato Tienes tu ropa de oficiales Tienes tu ropa de oficiales